Hola, hola muchachas, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues quiero comentarles que el día de hoy vamos a ir allá a visitar a la abuelita de Good Shopping, a otra abuelita de Good Shopping que ella se encuentra en Tokio, solo que no nos recordamos del nombre de ella, pero vamos a ir a entregarle unos víveres de parte de Elida López, ya no nos acordamos de la señora, del nombre, pero ella sí nos acordamos, es una ancianita muy especial también, pero el nombre sí no se nos queda, de tanto nombre. Doña Amada era, no, no, Amanda, no, no sé, pero vamos a ir a investigar eso también, de una vez la vamos a notar aquí, y pues, bueno, ya estamos una vez más aquí con la tía, con la tía, con la tía, con la tía. Yo creo que ya se aburrió de verla mucha, tía matatí, ¿qué dice la tía matatí? Que no estoy aburrida de verla. No está aburrida, ¿está contento? Un saludito ahí para todos. Ajá, mándales un saludito, usted nunca les manda saludos, miro yo. Saludamos a todos los suscriptores de Good Shopping. Como mira para allá, me voy a ponerla aquí. Sí, a mí me mira. Ajá, entonces la voy a poner aquí. Saludamos a todos los suscriptores de Good Shopping. Mírala, mírala. Y... Sí, cruzó las dos. Sí, es de verdad. ¿Cómo hacía Ronito? No, no recuerdo. ¿Algo así? Este Ronito es loco. Así se sumataba la mano a él. Estaba nervioso. A ver, con el holofonía a hablar. Acabas. Para usted diga, hola a todos los suscriptores de Good Shopping. ¿Cómo está grabando? Bien. ¿Estás siendo grabada? Ya está grabada y que se puso rojita, rojita, ¿verdad? Rojita como una manzanita. Ya está tirando azul un poco. Hasta más allá. Está más para allá que para acá. Ya, ya, ya. Ya, así como que ya cambiémosla. Seriedad, así como somos. Seriedad total. Seriedad. Vamos a llevar... Huevos. Succa. Ajá. Víberes. De todo. Cartones de huevos. Dos cartones de huevos, échale. Cartones. Ajá. Pero si solo se hará ella, se las va a pasar. ¿Será? Sí. ¿Cuántos son? Si los huevos se pasan. Ah. Pero es que ella come mucho vos. No. No come mucho. No sé si come mucho. Yo nunca le he visto comer. No, sería buena idea que le traigamos a comer un día esto, ¿verdad? De repente. A ver que el suscriptor se anima y pues. A ver qué dice. Dos de azúcar, cartón de huevos. Dos de incafarina. Dos de corazón de frío. Sapa. Sí. Ajá. Así en onda todo. Como que estoy reggaetoneando. Y se ha recordado a los viejos tiempos. Esto es gracias a Elida López. Elida López, sí. Gracias a Elida López por mandarme esa ayuda. Sí, Elida López. ¿Quieres? Ah, bueno. Sí, también. Dañan mi corazón porque dudas de lo que yo te di. Es más sarcástica que vas. Sí, bastante. Yo creo que vamos a llevar jabón también, ¿verdad? Sí. Sí. Saber jabón, papel. Bonita, bonita, bonita. El pez es el que huele más rico, ¿verdad? Ya tengo años de no usar jabón de bola. Bueno, entonces te voy a cancelar lo de la caja. Son 300, ¿verdad? Sí, son 300. Son 300. Entonces, ¿no la envuelven o nos vamos a ir? Por favor. ¡Dios! Ahí tienes cargadita y yo jugué. Cabal, vos también. Tayuca. ¿Y falta un bote de leche? Órale, muchachas. Sí, con cuidado. Órale, muchachas. Saluditos para los cuchillos, pa' hombre. Ahí estamos, que sacamos, pues. Bueno, pues estamos aquí. La verdad es que ya nos acaba de sorprender porque andábamos solamente sin que estar esperando un bote de leche para llevarle a los dos niños que están en desnutrición. Que vamos a visitar después de la señora. Cabal, de la abuelita, entonces. Por eso es que vamos cargados de viver. Sí. Entonces, ella nos está diciendo de que en 100 nos va a dar el bote de leche, dice, para colaborar con estos niños también. De verdad, se lo agradecemos bastante hoy. Sí, porque vale 135. Vale 135. 135. 135. Va, vale 135 y nos va a dar el tic. Ahí está en la entrada, puro San Antonio. Ahí está en la mano de la cámara. En el frente del parque, mira la mano derecha. Vende de todo un poquito ahí. ¿Sí, mandarle un saludito ahí a la gente, pues? Saludos a todos. Sí, exacto. ¿Quién entró? Todos cabrón, pues. Aquí estamos. Ahí está. Uy, la miro malita, no. ¿Cuál es lo de ella? Que traemos dos encomiendos aquí. Serían estos huevos. Ajá. Estos... Sería esta bolsa. Papel y jabón. ¿Y esta casa, o? Sí. Y a los otros de los nenes. Bueno. Dejamos la caja, vamos. Bueno, vamos ahí. Sos fuerte, mano. Fuerte. Buestamente no es fuerza. ¡Ay, güey! ¿Cómo está? ¿Cómo está, mamita? ¿Se recuerda a nosotros? No, sí, ya me acordé. Ya se acordaba de nosotros. ¿Qué tiene en su ojito? No sé qué le pasó. Ya se perdió su cielo. ¿Cuándo? Sí, lo tiene bien rojo. Desde el... De... Hace 20 días. Es que lo tiene bien rojo. Me estoy echando de... ¿Cómo se llama? Gotas que me dio el doctor. ¿Botas de lluvia? De la sanidad. Ah. Él como va, como siempre. ¿Cómo ha estado? Bueno, aquí yo lo bendiga. A mí también. ¿No me ha dado un abrazo a mí? ¿No me ha dado un abrazo a mí? Yo lo bendigo, pues. ¿Cómo está? Está bien, bendecido. Solo de su ojito, ¿no? Sí, solo. Ay, Dios. Y un mareo que me pega. Mareo. Es difícil. No sé la debilidad. No se está vitaminando. No. Mamita, yo siento que a usted le cuesta respirar, ¿no? Sí, porque como tengo así tos, vea, allá lejos. Ah, ahorita está maldita de gris. No, pero siempre sigue eso, fíjate. Sí. Y me ha dado cuenta. Ajá, ¿verdad que sí siempre lo hace, o no? Sí, así hago. Ajá, le cuesta como respirar. No es asmática. Ajá. ¿No es asmática? No. Ajá, bueno. Así. Padre linda, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Carmen. Ah, Carmen. Sí, pues yo hasta la molestaba mucho de la cadenita. Sí, pues Carmen se me perdió la cadenita, le decía yo. Ay, qué divertido. Sí, fíjese, mamita linda, que... Oye, una soñatecita. Ah, ya. Le mandó esto. Ve, pues, gracias. Y mire, le mandó huevitos. Ay, ya, ya. Bien, sabía que ya se terminó lo que tenía. Sí, le aguantó bastante lo que tenía. Sí, me aguantó bastante. Ajá, bueno. Porque comía algo. Ah, de verdad. Sí, sí. Ay, qué bueno. Entremos, alumnos. Vale. Aquí en esta caja viene azúcar, fideos, arroz, frijol. Espérsela, ahí. Espérsela, ahí, espérsela. ¿Dónde se va a poner? Eh... Aquí, por ejemplo. La cosa es que está pesada, manita, ahí. Ah, bueno, bueno. Se va a acostar ahí. Vamos a ponerle a ti, sin ese caja. Vale. Uy, ¿ahora tiene unas bocinas ahí? Anda. ¿Tiene bocinas ahí? Anda, sí, me la recomienda. ¿En serio se la recomendaron a usted ahí? ¿De quiénes son? Porque es peligroso. Ajá. No, es de una iglesia de abajo. Sí, sí. Pero, y... Es bien chiquito donde usted está y todavía le vienen a arrinconar cosas. Sí, sí, pero... Pero puede ser por teléfono. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Ahorita está cocinando, mamita? Sí, estoy cocinando. ¿Y qué está haciendo su calderón de res ahí? Calderón de... 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 De agua. Caldo de agua. Sí, sí. Caldo de agua. Así como que, ¿cómo está él? Mira, mami, qué linda. Aquí vienen fideos, vienen para hacer chiamin. Sí, gracias. Vienen sopitas. Allá. Viene... Aquí viene... Leche. Bolsa de leche. Qué bueno, porque ya se terminó mi leche. Ah, bueno, André. A usted le gusta la leche también, ¿verdad? A mí me gusta. Aquí vienen candelas también, mire. Viene aceite. Sí. Tiene macarrones, pasta. Corazón de trigo, hasta su cafecito, viene ahí, mire. Ay, sí, pues. Azúcar. Es instantáneo el café. Ajá. Sí. Y aquí tiene esto, papel higiénico y jabón para lavar su ropa. Ay, muchas gracias, la bendita. Madre linda, aparte de los huevitos que están aquí también. La que le mandó esto se llama Elida López. Ajá, pues. ¿Era Eva? Sí, Elida López. Ajá, bueno. No sé si usted quiere decirle algo ahí. Agradecerle lo que me mandó. Ella es un nietecito. Ay, ya vio, pues. Ya tiene otro nieto. Ella tiene otro nieto. Ajá, sí, pues. Ya tenemos un bastante nieto. Ella tiene bastante nieto. Ya tiene tres ahorita. ¿Y cómo se quedó de su piecito? Pues, por la gracia de hacer más mejor. ¿Sí? Sí. Pero voy a poner. Ya no tengo. Ay, no, pues ya no lo tiene hecho. Una mordida de chucho y un... Ay, la mordió un chucho ahora. Sí, una mordida de chucho y nieta de esa. Ay, sí, pues. Sí. Y un conejo de palo. Ajá, bueno. Y me pulló el... Sí, pues. Bueno, mamita linda. Entonces, vamos a llegar al final de este video. Muchas gracias. Ay, sí, que gracias a usted también por siempre recibirnos. Y hay que ver eso de su ojo, mamita, porque está fregado. Ay, si tomas en caparina. Sí, estoy tomando. ¿Le echaron en caparina o no? Sí, corazón de trigo también. Bueno. Entonces, espero que siga mejor, mamita. La queremos mucho, oye. Bueno, muchas gracias. Yo la bendí. Yo la bendí. Bueno, muchas gracias. Que Dios los ayude por ahí. Que Dios los guarde. Amén. Gracias, mamita linda. Gracias. Gracias, mamita linda. Bueno, pues este ha sido el final del video. Mucha un video más que les hemos presentado, ¿verdad? Ahora, doña Carmencita, por si no se acordaban de ella. Pues ella es nuestra otra abuelita del Guchapín. Que Dios nos los bendiga. Será hasta una próxima. Y por favor, no olviden suscribirse al canal. Pucharle a la campanita para cada vez que subamos un video, pues les llega la notificación a los nuevos bienvenidos. Y recuerden, por favor, si alguien pregunta algo en los comentarios, háganos el favor de responderles, porque a veces no nos queda tiempo. Así que, bueno. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Un besito, mándale un besito ahí a su nietecito. Ah, un besito. Y a sus otros, sus nietos. Yo lo vendí a todos mis nietos que están podando. Eso. Está linda. Bueno, pues mamita, se cuida. No, mamita linda. Adiós. Que les haga bien, que Dios los bendiga. Amén, gracias, mamita. Gracias por todos. Así me recuerden conmigo. Adiós, mamita. Que no no tenga piel. Ya sabe. ¿Me abrazo? A mí nomás me abrazo. Ah, bebé, eres un abrazo. El pelea a su abrazo. Yo no soy su nieto ni más. Usted es mi nieto. Usted es todo como mi nieto. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Vamos. Vamos.